Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Mambo. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. Tu di que la liga la mata a ti, muñeca metita la pata. Deja ese paquete, 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 si a ti te ganaste la ñata. Tu que mal por, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Mambo. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. Ven que yo quiero ver, lo que me dijiste la otra vez. Que tu eres la dura, la perra, la monta, tu eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tu eres la C. En flor te pusiste en taqui, al final te volviste natin. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, para hacerle ránquita y canquín can. Mambo. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. No me cance. Can, 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 can. Bus, que te, coco, onda. Bus, que te, coco, onda. Bus, que te, coco, onda.